El 2018 fue un año muy difícil para Morena Real, 19, a raíz de un fuerte enfrentamiento con su famoso papá, Jorge Real, 57, y su hermana Rocío, 19, e inconvenientes con su salud que derivaron incluso en una internación en una clínica psiquiátrica. Pero la vida le dio revancha y el presente la encuentra nuevamente cerca de su familia, y formando la suya. More espera su primer hijo junto a su pareja, el futbolista cordobés Facundo Ambrosioni, 19. Entrando en el séptimo mes de embarazo, la joven compartió a través de Instagram Stories la foto de su nueva ecografía 4D, en la que se ve el rostro de su bebé con claridad. Emocionada, more escribio.